¡Hola! Estás en Emilius VGS. SparR nos ha sorprendido esta semana. No me refiero sobre la ingeniería inversa, dejo esa información en la descripción, sino que han lanzado una nueva versión, la 104. Esta tiene una interesante funcionalidad, el Keyframe Patch, que nos permitirá controlar a detalle el movimiento de objetos, entre otros factores. Además, hablaré sobre SparR Player en Desktop. Algo nuevo para mí. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Descarguemos la nueva versión. Mientras eso sucede, revisemos la documentación. El Keyframe Patch me recuerda cuando creábamos animaciones en Flash. Tiene cierta herencia. Y no mira su interfaz. Definitivamente, esto lo considero un interesante avance. La experiencia te está orientando hacia una creación visual. Te recomiendo que leas toda la documentación. Ahora sí, vamos hacia SparR. Creamos un proyecto desde cero, con la plantilla de Face Tracking. Necesitamos agregar un objeto que será el actor principal. Porque vamos a moverlo en la escena. Usaremos esta esfera. Lo colocamos dentro de la jerarquía del Face Tracker. A dicho objeto, le cambiamos un poco el color. Ahora, en el Patch Editor, vamos a llamar al Keyframe Patch. En estos momentos, lo que necesitamos utilizar es el elemento Position del objeto circular. Lo llevamos hacia el Patch Editor y conectamos de esta manera. Entramos al Keyframe. Abajo, encontraremos tres botones. X, Y y Z. Actualmente está en X. Entonces, si movemos este primer punto hacia abajo, situaremos la esfera hacia la izquierda. Si subimos ese mismo punto, cambiará de posición la esfera hacia la derecha. Si utilizamos Y y movemos el primer punto hacia abajo, el objeto se irá hacia abajo. Si movemos el segundo punto hacia arriba, ya tendríamos nuestra primera animación de trayectoria simple. Ahora, utilizaremos Z y movemos el primer punto hacia arriba. La esfera se acercó a la cámara. Haremos el proceso a la inversa con el segundo punto y notarás la diferencia. ¡Listo! Creo que ya se entendió la lógica. En estos momentos, utilizaremos Y y posicionamos el primer punto hacia abajo. Vamos a crear otro punto presionando este botón. Puedes crear cuantos puntos quieras y moverlos para generar el efecto deseado. Te das cuenta, el proceso de trabajo es sencillo. Y le damos Play, verás la animación completa. En este otro elemento, podrás modificar la duración. De 60, pasamos a 100. Y seguimos agregando más puntos de ser necesario. Al salir del Keyframe Patch, verás que la esfera no tiene movimiento. Para ello, necesitamos agregar un Loop Animation. Lo conectamos. Si consideras que la animación está muy rápida, modifica su duración. Duplicaremos la esfera y realizamos este mismo proceso, pero con otro Keyframe Patch. Entramos al Keyframe. En este caso, trabajaré con el eje X. ¡Listo! Se ve interesante. Vamos a copiar otra esfera y trabajar con el eje Z dentro del Keyframe Patch. En fin, también puedes modificar los tres ejes de un objeto, como lo estoy haciendo yo en estos momentos. así que daría el ejemplo. Por cierto, al Loop Animation le podemos aplicar el Mirror y generamos otro estilo de animación. por último, le puedes agregar un Screen Tab y controlarás o pausarás el movimiento general. ¡Vamos a probarlo! El Keyframe Patch aumenta la capacidad de crear filtros cada vez más dinámicos y entretenidos. Este es solo un ejemplo básico. Quiero que te sirva de inspiración. Experimenta y crea sin parar. Ahora, quiero hablarles de Spark Art Player para PC y Mac. Gracias a estos programas, podremos mostrar nuestros filtros más allá de los dispositivos móviles, es decir, para proyectarlos en un museo, concierto o exhibición. Algo que es importante y necesario. Para ello, descargamos el archivo. Cuando termine la instalación, ya podemos buscar nuestros proyectos y visualizarlos desde la cámara web o también desde OBS y claro, ¿por qué no? con Snap Camera. Mira cómo se ve nuestro ejemplo. Y cuéntame, ¿qué te parece el Keyframe Patch? ¿Lo utilizarías para tu próximo proyecto? Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye!